Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, por tu amor Y qué dolor nos quedó Ah, corazón espinado, cómo duele, cómo duele, mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo me duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado Ah, corazón espinado Cómo duele, cómo duele, mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duele el corazón